Y aquí vemos una planta de pitayo o pitaya, su nombre científico es estenocereos queretaroensis. Es una planta principalmente se encuentra en las zonas semiáridas del centro y norte de México. Y aquí nosotros pensábamos que era un órgano que es otra variedad, pero ahora que ya vemos que el órgano no tiene tantas espinas, está más lisito y más gris, está más bien si es un pitayo. El problema de estos es que tardan mucho en crecer, por eso no los cultivan más gente. Este que ven aquí ya tiene aquí como 25 años y en total ha de tener unos 35 años y no ha floreado todavía. Entonces me imagino que todavía le faltan unos años para florear y así sabremos exactamente si es pitayo o si es órgano. Pero más bien parece pitayo. Las frutas son deliciosas, hay de diferentes colores, amarillas, rojas, blancas. Producen la fruta en abril y mayo. La fruta es muy preciada ya que es difícil de producir. Entonces ahí tienen el pitayo. Espero les haya gustado el video. Si les gustó le hacen me gusta y lo comparten con sus amigos. También los invito a mi página de Facebook. Y si quieren ver más videos como este, les invito a suscribirse al canal. Porque voy a estar subiendo videos de plantas así como esta de las zonas semiáridas de México. Gracias. Gracias.